Frente a la próxima culminación de las obras de ampliación a doble calzada de la antigua vía Calillumbo, en lo cual se ha venido avanzando con la apertura de varios tramos, el gobierno del Valle Invencible dio un parte de tranquilidad a los usuarios de la vía y a los sectores de la zona de influencia. Podemos dar un parte de tranquilidad a la comunidad de que se ha venido avanzando a un buen ritmo. El primer tramo, 92,5, va en su ejecución actualmente y esperamos en el mes de marzo estar culminando con esta intervención importantísima para los vallecaucanos. Asimismo, el tramo que va entre Jecolsa, Crucero Dapa, también se va a culminar en el mes de abril. Tiene hoy una ejecución similar al 92,5%. Desde el inicio de su gobierno y aún en tiempos de pandemia, la gobernadora Clara Luz Roldán ha realizado seguimiento a las obras. Lo cual denota todo el esfuerzo que hemos venido haciendo en este gobierno de la doctora Clara Luz Roldán, en donde construyendo sobre lo construido siguen avanzando los proyectos de infraestructura y podemos seguir consolidándonos como un valle invencible. El gobierno del Valle Invencible acaba de abrir un tramo entre Jecolsa y el crucero Dapa de la antigua vía Calillumbo, que además de generar 120 empleos directos, contribuirá al desarrollo económico y mejorará las condiciones de vida en la zona.